No, tú has cometido el error. No lo creo. ¿Quieres que te lea tus derechos? Es realmente necesario. Mi marido mató al detective Ricker. Tú mataste a mi marido. No podría ser más fácil. ¿Qué pasa con el dinero? Y te dais 70 millones esperándonos en algún sitio. Mi marido lo esconde. Digamos que pasas dos semanas buscándolo y luego lo dejas. Nos vemos y lo repartimos. ¿Por qué repartirlo? Podríamos compartirlo. No hay tanto. Estoy segura. Adiós.